La investigación en alimentos funcionales, que sirven para mejorar nuestra salud, es un factor clave de competitividad para el sector agroalimentario español. Carlos Moro pertenece a una familia con tradición bodeguera, pero su espíritu emprendedor le ha llevado a innovar en el negocio de los vinos, desarrollando con biotecnología nuevos productos muy innovadores con un componente común, la uva. Así está diversificando en cosmética, con cremas y productos anti-envejecimiento, y en alimentos funcionales, con productos como el vino 00, con cero calorías y cero alcohol, que está vendiendo por todo el mundo, como aquí, en China. Yo recuerdo a mi abuelo, a mi tío, ir a la bodega y estar quemando las pajuelas, estar viendo cómo llegaban al lagar, yendo a vendimiar, y en fin, viviendo totalmente con intensidad lo que eran las vendimias y lo que era la elaboración en aquel momento, hace 50 años aproximadamente. Yo creo que siempre estaba en mente el volver y el retomar, no solo son dos hermanos, yo, el varón, digamos, y además el ingeniero agrónomo, pues en algún momento estaba previsto hacerme cargo de la empresa familiar. Pues decido entrar en los temas de I más D, porque procedo de la tecnología, porque he sido una formación académica en la Politécnica de Madrid, y he podido absorber esos conocimientos que he querido volcar aquí. Pero luego también ir un poco más allá, la investigación requiere una cierta masa crítica, y en cuanto hemos logrado tener ya una dimensión comercial, una dimensión de ventas, enseguida hemos buscado el tener nuestro inicio de actividad en I más D. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tú? Bienvenido. Gracias. Gracias. Nada, por favor, es un placer. Adelante, pasa, por favor. Carlos, con un producto tan maduro como el vino, que la gente piensa que ya, pues, ¿qué más se puede hacer con el vino? ¿Por qué hacer investigación? Hay que reconocer que el primer biotecnólogo está ligado al mundo del vino, es Pasteur, pero es que vamos avanzando muchísimo más, conociendo cuáles son las levaduras, las cepas específicas de cada vino, de cada zona. Y luego aparece el valor del vino como antioxidante, como un producto alimentario positivo para la salud. Y entonces aparece ahí el contenido de los polifenoles. Los polifenoles son estas sustancias que son antioxidantes y que te permiten envejecer más tarde. Exactamente, son los que te permiten luchar contra el envejecimiento. Debéis de tener un laboratorio muy potente. Es bastante potente, equipado con los elementos necesarios para tratar los proyectos que tenemos. Aquí es donde, a partir de la uva, que ya de por sí es un producto muy natural, conseguís todavía más beneficios para la salud. Aquí tenemos, en primer lugar, el vino, que ya es beneficioso para la salud en sí mismo, pero luego, además, del ollejo de la uva, extraemos los antioxidantes, los componentes más importantes. La parte de extracción de los polifenoles ha dado lugar a un producto específicamente, que está patentado y que hemos denominado eminol. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el polvo ya de eminol concentrado, ¿no? Anda. Es concentrado y aquí, en esta partida, habrá cientos de kilos de uva originaria. O sea, este es el polvito que nos hace vivir más tiempo porque es un antioxidante. Este es el producto y, además, el eminol está demostrado clínicamente que es el mejor que podemos encontrar en este momento. O sea, lo habéis ensayado en personas. Sí, sí, en células, en animales y en personas en dos hospitales de España. ¿Y con el eminol, qué es lo que hacéis vosotros? Nosotros, en dos temas, en el sector enológico, del que no comentamos ni hablamos, es un sector propio, y lo hemos aplicado a un sector que es el sector cosmético también. Anda. El sector cosmético y el sector de parafarmacia, el sector de complementos alimentarios o alimenticios con una funcionalidad específica. Bueno, Carlos, entonces, un emprendedor nato como tú, ¿cuál es tu próximo sueño empresarial? Bueno, hay bastantes, hay muchos sueños todavía, pero hay uno especialmente que quiero comentar, que es el dedicado a la biotecnología, que es Abrobiotech, que es una empresa especializada en la caracterización, extracción de moléculas orgánicas, en la que consigue extraer el eminol, concretamente, también otro componente de derivado, que es el Sdol, que tiene su utilización para uso de la industria alimentaria. Y estamos investigando su utilización como complementos nutricionales, por ejemplo, en el sector de oftalmología. Y también hay una aplicación futura en el sector de la oncología. ¿Por qué lo tienes todo hecho en la vida? ¿Cómo es que todavía te entran ganas de liarte la manta a la cabeza con proyectos nuevos, arriesgados, con líneas de investigación? En algún momento había gente que decía que o creces o desapareces. Por un lado, por tanto, tienes que ir creciendo. Y luego a veces también la vida, la oportunidad, con el vino sin alcohol, con el mina 00, nos ha venido dado un poco, después de esta fama de ser muy proclives a la investigación, al desarrollo, se nos presentan oportunidades que tienes dos opciones. O dejarlas pasar para otro lugar, para otra persona, para otro momento, o tomarlas y asumirlas, y tomar la responsabilidad. A ti es que te estimulan los retos, ¿no?, por lo que veo. Sin duda, sin duda. Esta es una planta que es única en el mundo, no hay otra planta que no es. Aquí es donde se procede a deconstruir, separar o desalcoholizar el vino normal. En esta máquina y el conjunto de maquinaria, lo que se hace es separar primero las moléculas más volátiles en una columna de conos rotatorios invertidos, que trabaja en vacío y a baja temperatura. Entonces, esto consigue separar el alcohol, el etanol, y luego separar los aromas, y luego reconstruir todo el producto sin incluir el etanol. Por lo tanto, hay que hacer el vino, hay que desalcoholizarlo o deconstruirlo, hay que reconstruirlo, y luego hay que embotellarlo y securizarlo. Carlos, ¿cómo va a impactar en el mercado mundial el vino cero cero sin alcohol y sin calorías? La gente que no puede tomar vino, no quiere tomar vino, no le gusta tomar vino, que es mucha, va a tener una opción de tomar un producto con todas las calidades y cualidades del vino, pero sin tener alcohol. Y a nivel de la financiación, ¿cómo estáis financiando la expansión internacional tan grande que está teniendo el Grupo Mata Romera? Bueno, pues este tema te lo voy a hacer que te lo cuente mi mujer, que es la directora de Administraciones Financieras, y te invito a venir a casa para que ella te lo cuente. ¿Tu mujer es la directora financiera? Sí, sí, efectivamente. Es todo que da en casa. Muy bien, muy bien. Oye, Paco, mira, esta es mi casa, esta es mi mujer. Hola, ¿qué hay? Bienvenido, encantada. Bueno, me dice Carlos que el tema de los números de las finanzas que lo llevas tú. Sí, algo me ocupe de ello. ¿Y qué tal? ¿Cómo es financiar un grupo como el Mata Romera? Bueno, un poco complejo, pero bien, bien. Tenemos financiación con recursos propios, lo que generamos del propio negocio, y luego tenemos también ayudas públicas para determinadas líneas de expansión, como es el caso de la internacionalización. Y, bueno, la financiación clásica y habitual en todas las empresas, que es la bancaria también, que estamos sin costar inversión. Ah, muy bien. Y, por cierto, el espíritu emprendedor de Carlos, tan entusiasta, ¿de dónde le viene? Bueno, yo creo que le viene tanto de línea materna como paterna. Ya su padre era un viticultor de los emprendedores de la zona, y pasa que te enseño el despacho que tenía él ya. Ah, muy bien, gracias. En su tiempo. Y fue el primer agricultor que compró un tractor para mecanizar un poco las labores de la obra. Ay, o sea que era muy innovador entonces, ¿no? Innovador y un emprendedor. Por cierto, Carlos, la internacionalización de la compañía, ¿cómo la estáis haciendo? Empezamos primero exportando, con distribuciones, con importaciones importadores. Después lo extendimos, en este momento estamos con unos 60 países. Y en el último año hemos dado un salto a constituir empresas propias en distintos destinos. Hemos constituido Matarromera USA en Estados Unidos y Matarromera China en Shanghái. Precisamente ahora nos vamos a nuestra Matarromera China en Shanghái, un viaje primero a Hong Kong, una feria, luego iremos a Filipinas con una acción, y finalmente a Shanghái, donde estaremos revisando la empresa de allí y aprovechando para llevar sus contactos en las diversas frentes. Oye, pues, y con todos estos viajes, ¿cómo conciliáis la vida familiar con la vida personal? Porque con todo este trajín de ir de un lado para otro... Bueno, ella viene también, ¿eh? Ah, que ella te viene. Ah, tú vas también. Siempre te puedo ir a acompañar. Siempre te puedo ir a acompañar. Primero porque tiene su cometido, y segundo, su doble cometido. Su doble cometido, ¿no? Como mujer, y segundo, como una directiva básica de la orientación. Visitar la cileal de allí también. Si os parece, podemos brindar ahora, ¿eh? Con uno de los vinos que estamos cargando un contenedor para China, justo antes de embarcar hacia Shanghái, que nos vamos. Muy bien. Salud. Shanghái. Nos vemos en Shanghái. Nos vemos en Shanghái. Sí, señor. Ahí estamos.